Hola amigos de Vida Aventura, ahora me encuentro en la playa de Bichat, vamos a hacer el primer video respecto del pilar de los kayaks. Para hacer este video vamos a hablar sobre distintos aspectos que es que vamos a considerar a la hora de adquirir un kayak. Los vamos a agrupar en dos grandes planos. El primero serían los aspectos primarios que tienen que ver con la actividad propiamente tal que vamos a desarrollar. Y el segundo plano tiene que ver con los aspectos secundarios como por ejemplo el almacenamiento, otro aspecto como el transporte del kayak y finalmente la venta, que es que una vez que nosotros ya llevemos un tiempo con nuestro kayak, hay ocasiones que queremos renovarlo, hacer un cambio de kayak, o quizás no nos gustó la actividad y queremos venderlo. Entonces es importante ver en el mercado que tan tasado es nuestro kayak, si es que tiene una buena venta o algo similar a lo que ocurre con los vehículos. Entonces es importante ver en el mercado que tal está nuestro kayak. Y los dos primeros aspectos que les mencioné, lo que es el transporte, que eso va a incluir en las medidas que tiene el kayak y el vehículo que yo tengo para transportarlo, o el almacenamiento, que tanto espacio tengo en mi casa para elegir el kayak correcto. Quizás yo pretendo comprar un kayak de 6 metros pero no tengo el espacio para poder almacenarlo. Entonces esos aspectos son importantes, ubicar previamente en qué parte de mi casa, o en el patio, o en una rancha, no sé, pero en el lugar que lo van a guardar, si es que tienen el espacio indicado para hacerlo. Esas cosas tienen que considerarlas antes de adquirir el kayak, y no comprarlo y después verse enfrentado con el problema. Y en cuanto al primer punto, a los aspectos primarios que tienen que ver, hay que considerar otro subgrupo de cosas que vamos a catalogar en tres. La primera que es el vehículo, que es cierto que es el kayak, y cómo este vehículo se va a comportar en cuanto a la navegación. El segundo aspecto va a ser la adaptación que tiene nuestro vehículo, cierto que es el kayak, en cuanto a lo que es la pesca. Por ejemplo, cuántos cañeros tiene, las secciones que tiene para poder almacenar el pescado, o los señuelos, o si es que tiene rieles para agregarle accesorios. La adaptación que este kayak tiene para la pesca. Y el tercer punto tiene que ver con el motor que somos nosotros. Entonces hay que ver ahí qué sistema de propulsión va a tener nuestro kayak. Va a ser a remo, va a ser con pedalera, y en cuanto al confort. Porque ya que nosotros vamos a ser el motor de nuestro kayak, tenemos que ver qué tan cómodos nos sentimos en él. Necesitamos un kayak con silla, puede ser de aluminio, puede ser deluxe, puede ser aquellos kayak que son económicos, que no llevan silla, o hay algunos kayak que llevan sencillamente la parte trasera de la silla. Solamente la riñonera, donde uno apoya la parte baja de la espalda. Todos esos aspectos hay que considerar en cuanto al confort, ya que el transporte, el desplazamiento que vamos a hacer dentro del mar, va a depender pletamente de nosotros. Entonces es importante que con estas largas jornadas, de entre 4 y 6 horas, nos sentamos cómodos porque tenemos que propulsar el kayak. Podemos quedar a mitad de camino, ya que si no, no vamos a poder volver. Les voy a hacer, para profundizar un poco en los otros aspectos, vamos a utilizar este kayak que tengo acá, que me lo ha solicitado un amigo. Es un Days Pro 13, el kayak senior por excelencia, según mi propia opinión. Creo que es un kayak muy adecuado para personas que empiezan, y que ya están un poquito más avanzados en edad. Creo que es el kayak ideal para ellos. Pero eso lo voy a explicar cuando hagamos la revisión del kayak. En este video no vamos a profundizar en eso. Entonces, como este kayak vamos a tener los ejemplos, para ir explicando cada uno de los puntos, en cuanto a lo que tiene que ver con la navegación, la adaptación del kayak a la pesca, y finalmente el confort que va a tener que tener el pescador, que es el motor del kayak. La navegación va a estar influida principalmente por factores como lo son. La eslora, que es el largo, la manga, que va a ser el ancho, la ubicación del centro de gravedad, la forma del casco, tanto en la parte de la cubierta como en la parte del fondo. Y ahí tiene que ver con el diseño que tiene el kayak por abajo. Por ejemplo, hay algunos kayak que tienen diseño en B, hay algunos kayak que tienen diseño que es redondeado, hay algunos que son mixtos, es decir, que parten en B y luego terminan en redondeado, hay otros que son ovalados, y eso incluye en el comportamiento que tiene el kayak en el agua. Algunos diseños le dan más velocidad, otros le dan mayor estabilidad, pero hay que considerar que los distintos factores son una suma. ¿Ya? Por ejemplo, no es que solo el centro de gravedad va a definir la estabilidad del kayak, o solo la manga del kayak va a definir la estabilidad. es una suma de factores. Ver cómo, por ejemplo, qué tan ancho es el kayak, dónde está su centro de gravedad, y cuál es la forma que tiene debajo. Todos esos factores se van sumando a la hora de fijar la meta, o definir qué tan estable va a estar el kayak. ¿Ya? Entonces, hay que quedarse con que es una suma de factores. La hora que dijimos que es el largo del kayak, va a influir en lo que es el desplazamiento, y en cómo se va a mantener la trayectoria del kayak. Mientras más largo, va a ser más rápido y va a mantener la trayectoria recta de manera más fácil. ¿Ya? Mientras el kayak sea más corto, eso significa que para poder mantener la estabilidad, el kayak va a ser más ancho, y por lo tanto va a ser más lento. ¿Ya? Porque va a tener mayor roce con el agua. La manga del kayak, si bien le da estabilidad, pero tiene un contrapunto, que es que genera mayor fricción contra el agua. Y eso hace que el kayak sea más lento, porque tiene que desplazar mayor cantidad de agua. Es decir, que para poder mantener la velocidad, a la par con un kayak que sea más angosto, cierto, que tenga menos manga, el kayakista, el motor, va a requerir más energía. La persona se va a cansar más. ¿Ya? El kayak más corto, por otra parte, va a tener un mejor comportamiento en cuanto a lo que es la rotación. Es decir, que va a poder cambiar de dirección más fácilmente. O, visto de otra manera, los elementos nos van a hacer cambiar de dirección más fácilmente. El viento nos puede hacer cambiar de dirección. Las olas nos pueden hacer cambiar de dirección. Entonces, es importante considerar el equilibrio entre estos factores. Por eso es que yo les decía que estos factores se tienen que ir sumando. Y ver el kayak como un todo. No solamente un factor. No solamente el centro de gravedad, o el largo, o el ancho. ¿Ya? Es una suma de todos los factores que se han sumado. La manga también va a determinar la facilidad que vamos a tener en las maniobras de rescate. En la maniobra de rescate, un kayak es muy ancho. Va a darle más estabilidad. Pero a la hora que nos caigamos al agua, para poder hacer la maniobra de dirección, nos va a costar más darle vuelta. Hacer el giro con el kayak en el agua, nos va a costar más porque en el agua, ¿cierto? El kayak va a estar arriba. Nosotros tenemos que tomarlo y darlo vuelta. Entonces, o vamos a tener que subirnos por arriba para poder girarlo. Pero cuando los kayak son más angostos, uno con un giro rápido de los brazos, los gira sin ninguna dificultad. Entonces, hay algunos puntos que le van a dar un plus en cuanto a una cosa, y le van a quitar por otro lado. Por eso es que les digo que el kayak es una suma de factores que hay que considerar. Cómo se comporta el conjunto de las cosas. Aquí tenemos un soporte o una ayuda muy importante que es el timón. No todos los kayak lo necesitan. El timón nos aporta trayectoria. Es decir, poder mantener la trayectoria en cuanto al desplazamiento, ¿cierto? De la remada o para evitar el desplazamiento lateral cuando nos empuja el viento. Esto le hace la tarea más difícil al viento poder desplazarnos lateralmente. Cambiarnos de dirección. Ojalá que el timón sea de aluminio y no de plástico. Y nos ayuda para esa tarea. Y hay que considerar el sistema de timón. Cómo controlamos el timón. A mí este es el sistema que más me gusta. Es decir, que tiene el apoyo del pie abajo, firme. Y lo que mueve el timón son estas partes de acá. Entonces el pie con ese movimiento mueve el timón. Y permite hacer el cambio de dirección. Ese es el sistema que más me gusta. Además, las olas no siempre van a venir desde acá. También nos podrían entrar de forma lateral. Y por eso es que es importante la cantidad de invernales que tiene y el diseño que tiene la cubierta para poder evacuar el agua. Ya tienen que fijarse si se puede apreciar que los invernales están bien ubicados para que evacúen el agua. Cuántos tiene en esta zona. Cuántos tiene acá atrás. Obviamente, como esta zona es mucho más grande, tiene que tener más invernales para evacuar el agua más rápido. Así que esta zona que es más pequeña, que solamente tiene dos. Porque la cantidad de agua que va a retener es menor. Y aquí les voy a mostrar la línea de flotación de este calle. Lo estamos mirando desde la prueba. Y está claramente definida la línea de flotación. Desde aquí va a estar la obra viva. Hacia acá la obra muerta. O sea, de aquí va a estar seco, de aquí va a estar el agua. Y la tiene muy bien definida la línea de flotación. Se nota muy claramente en esta toma. Eso es importante para establecer dónde va a estar el agua y qué tan lastrado va a estar el kayak en cuanto a la manga. Ya les voy a poder mostrar más claramente ese ejemplo con otro modelo de kayak que donde la línea de flotación cae mucho y el kayak se transforma prácticamente en una balsa. El segundo punto es la adaptación del kayak para la pesca. Ahí hay que ver qué elementos tiene este kayak para nuestro deporte, que es la pesca. Por ejemplo, cuántos espacios tiene para llevar carga. Por ejemplo, este espacio acá, este modelo tiene este espacio para poder llevar carga. Que no tiene acceso al castro, ¿ya? Pero no permite llevar carga o captura. Tiene esta barra para poder colocar algunos accesorios. Tiene rieles para accesorios. Una consola central para llevar aparejos de pesca, señuelos, qué sé yo, la botella. Es amplio. Tiene pedales. Tiene el sistema de timón para poder cambiar de dirección o mantener la dirección, ¿ya? Ese es un componente importante. El timón. Si esto tiene o no tiene, porque te ayuda a compensar cuando lo estallan con más corte. Tiene un asiento deluxe. Perdón. Tiene un asiento que es de aluminio. Que es muy cómodo. Tiene diferentes posiciones. Es decir, lo podemos ubicar en el centro grado más abajo. O lo podemos ubicar más arriba. O lo podemos usar sin el asiento. Sin embargo, este kayak no tiene un respaldo ergonómico acá. No tiene el espacio circular para colocar la cola. Que le da más comodidad a los kayaks cuando hay que usar el asiento deluxe. Por ejemplo, para las situaciones que tienen olas. En la parte de atrás, tiene este espacio que es para dejar carga. Acá tiene la adaptación para los cañeros, para hacer trolling. Y atrás tiene un segundo espacio de carga con acceso al casco. ¿Ya? Acá. Y ahí empiezan los pros y los contras. Hay que considerar que cuando uno está en el agua. Por ejemplo, si yo ya estoy en el agua. El acceso que tiene posterior al caño. Acá. ¿Me será práctico? ¿Yo puedo sacar algo de acá? Ya se me dificulta si yo quiero sacar algo de adentro del caño. Entonces ese acceso, quizás si yo lo estoy pensando para poder sacar cosas. Me va a ser más difícil. Voy a estar metiendo cosas en el agua. Va a ser muy complejo. Los cañeros están bien ubicados. Me permiten facilidad. Esta consola igual me permite poder acceder a ello con facilidad. Pero ya si quiero acceder al acceso principal delantero que está en la proa. Me va a ser más complejo. Ya se va a dificultar un poco más la cosa. Entonces para poder acceder allá, tengo que hacer la maniobra cowboy dentro del agua. Para poder acercarme y llegar hasta ella. Ya. Entonces esas cosas hay que considerarlas en el modelo del cañer que vamos a elegir. Otro aspecto de este cañer es que no tiene acceso en la parte central. No tiene acceso al caño. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en sectores que son con olas. Hay que considerar que hay que entrar con el equipo desarmado. Todo el equipo que está desarmado. La caña desarmada. Cierto. No puedo entrar con las cañas puestas porque si me giro las voy a quebrar. Eso depende de nuestras necesidades particulares. Por ejemplo, en Bichato no existe ese problema. Uno puede elegir el modelo con mayor holgura porque tenemos este mar. Que es un mar extremadamente tranquilo. Ya. Entonces, en esta zona no vamos a tener esa dificultad. Por lo tanto, no me preocupa tanto ese factor. Yo puedo entrar con las cañas armadas, puedo entrar y salir del mar sin ese problema. No tengo que... No tengo esa preocupación un día. Pero, por ejemplo, si usted pertenece a la séptima región o alguna otra parte donde el oleaje sea más complejo, no me puedo dar ese lujo. No puedo entrar con nada acá en la cubierta del cañer. Porque lo voy a perder o porque se va a romper. Ya. Entonces, son factores importantes considerables. Hay pocos modelos que tienen en la zona central el acceso directo al kayak. Los que yo conozco, por ejemplo, el PZ Kayak de Atacama. El modelo Atacama tiene un acceso central acá que da el acceso al casco. También está el Kraken, que es de Jackson. El Kraken 13.5. Está de la marca Stealth. Todos los modelos tienen el acceso al casco. Tienen directo acceso al casco. Y en este momento no me viene ningún otro modelo que tenga esa característica en especial. Pero si no está el kayak, si no tienen acceso, hay que buscar otra alternativa. Pero hay que quitarse que, por ejemplo, si tiene el espacio o la comodidad donde yo pueda dejar la caña desarmada, pero amarrada, para poder entrar con ella. O si la tengo que meter en el acceso del frente, como por ejemplo en los Base Pro 12 o 14. Yo tengo que ir hasta la punta, acierta la proa, meto las cañas y después hago la desplazamiento en Cowboy y las saco. Por ejemplo, en este kayak no está. No está ese punto ahí. Estaría atrás en la cola. Pero sacar las cañas de atrás de la cola va a ser más problemático. Hay que considerar que dentro del mar tenemos que amarrar todo. Por ejemplo, el gancho de pesca, la boga que la podemos amarrar al chaleco, o las cañas que tienen que... Bueno, es cierto acá. Pero tenemos que ubicar en qué zona la vamos a amarrar. O sea, cómo la atamos al kayak. Entonces es importante ver cuántas de estas hebillas, por ejemplo, tienen. Acércate un poco, por favor. Acá. O, por ejemplo, ponerle de ese tipo de ganchos acá los rieles. Aquí o acá. Para ver dónde vamos a amarrar las cañas dentro del kayak. Si van a elegir un kayak que sea a pedales, para sacarle mayor provecho a los pedales es importante que el kayak pueda o les permita ubicar las cañas delante. Ya, porque uno de los aspectos cuando uno hace trolling, cierto, va remando, pero las cañas van atrás. Entonces yo no las veo. Tengo cada cierto tiempo que estar mirando para ver si las cañas vienen correctamente pescando. Es decir, que la puntera venga a irse trabajando. Si está fija es porque viene enganchado algún, no sé, como un pochayuy o alga o algo por el estilo. Entonces cada cierto tiempo tengo que ir chequeando. Y eso yo me lo ahorro en un kayak a pedales. Porque voy, cierto, con los pies y las cañas pueden ir al frente porque no me va a interrumpir el remo para eso. Si ustedes quieren utilizar una eco sonda, ya, van a tener que ubicar el transductor en alguna parte. Y este kayak de fábrica no tiene donde ubicar el transductor. Hay algunos kayak que tienen un apartado, cierto, un lugar específico para poder quitar la tapa y tiene un hueco donde ubicar la eco sonda y luego colocar esa tapa y atornillar. Y eso tiene un invuernal hacia arriba que conecta con la cubierta del kayak. Entonces, si voy a usar un eco sonda, tengo que pensar en eso. Si es que el kayak trae o no lo trae. Porque si no lo trae, también se puede reparar y hay que construir una... Algún sistema, cierto, que permita que el transductor quede en el agua. O se puede colocar por dentro, cierto, pero ahí no va a estar en contacto con el agua, sino que va a estar en la zona interior del casco del kayak. También se puede ubicar ahí, pero tienen que considerarlo. Y hay un factor que va a influir en la velocidad que tiene que ver que qué tan plano es el casco, la zona inferior, y qué tan liso es. Porque mientras más estructuras tenga aquí, más elementos, va a generar mayor fricción. Entonces, la parte inferior del kayak es importante en ese sentido. Ojalá algo más plano y que tenga menos recovecos donde el agua se vaya enganchando o generando mayor fricción. Eso les va a ayudar en la velocidad. El tercer punto, habíamos mencionado que era la comodidad del motor. Eso es lo que nosotros. Entonces hay que considerar el sistema de producción que va a tener en un kayak. Que puede ser a remo, que puede ser con pedales. Las pedaleras hay de distintos tipos. Hay con hélice o hay con cualetas. Entonces es importante ver la ergonomía, la comodidad y ojalá poder probarlo. Porque el movimiento es muy diferente. Por ejemplo, voy a hacer la mímica acá para que me entiendan. En un kayak de hélice, el movimiento que vamos a tener es circular con las piernas. Es decir, va a tener este movimiento. Que es similar pero no igual al de las bicicletas. Porque en la bicicleta uno está en una posición más vertical. Mientras que acá el cuerpo tomaría una forma de L para poder hacer el desplazamiento. Es el desplazamiento. Y en los kayak que tienen cualetas, el movimiento de los pies es hacia delante y hacia atrás. Entonces hay que ver qué es más cómodo para mí. Y lo otro que hay que ver es las condiciones que voy a tener del mar para poder entrar. Es decir, por ejemplo, si el mar es bravo en donde yo vivo o en donde pretendo pescar, tengo que entrar con la pedalera. La pedalera me va a significar mayor comodidad o mayor problema. Porque tengo que sumarle peso extra. Tengo que ver dónde la voy a dejar. Como les mencioné delante, hay pocos modelos que tienen acceso al centro. En los kayak que tienen pedaleras hasta donde yo conozco, no hay ninguno que pueda meter la pedalera dentro. Si alguien me quiere corregir en los comentarios, o quiere acortar el modelo que sí se puede hacer eso, bienvenido a hacerlo. Pero si no, la pedalera va a ser un problema. Porque aunque la amarre, si me da vuelta, la pedalera se va a estar moviendo. Si está amarrada con un cordel, a lo mejor me puede golpear. Entonces tengo que dejarla muy ajustada al kayak, cosa que no tenga movimiento. Un punto considerado. Si ya te remo, tengo que ver la remada si me la va a hacer más fácil. Por ejemplo, un kayak muy ancho me va a hacer que la técnica de remada sea más abierta. y por lo tanto más ineficiente. Si es más angosto, voy a poder remar más apegado a mi cuerpo y por lo tanto sacar de mayor provecho a la musculatura y hacer una técnica de remada más correcta. Más eficiente, se ahorra energía, hay mayor desplazamiento, etc. Eso es lo que les digo. Es un conjunto de cosas, no es una sola. Y por eso es importante considerar el modelo que voy a elegir, la elección que voy a hacer para que sea lo más correcta posible. Los factores que el kayak son bastante a considerar, pero no hay que tener miedo a hacer la elección. Hay que retomar los puntos y los pilares en cuanto a lo que es la información y la experiencia. En esto no estamos solos. Podemos acercarnos a las personas que sepan más. Podemos hacernos asesorar por la gente de las tiendas. Podemos asesorarnos por algún conocido. O acercarnos a los grupos de pesca que ustedes van a encontrar en su zona. Puede ser por Facebook, puede ser por Instagram. O también, si quieren vivir la experiencia, pueden acercarse a las personas que brindan este servicio. Como por ejemplo, Vida Aventura. Que te puede sacar a hacer un recorrido, una pesca guiada, ¿cierto? O una travesía guiada. Y también hay otras partes, hay otros lugares o personas que prestan este servicio. Que yo conozca, por ejemplo, Boris Pizarro hace travesías de pesca guiada. Manutara lo hace. Kayakea en Valparaíso. Entonces existen alternativas. Lo pueden hacer. Hay que considerar esos factores. Porque, por ejemplo, conozco historias de personas que se han comprado kayak. Y después de que tienen toda la inversión inicial hecha. Salen al mar y se dan cuenta de que no les gusta la experiencia. Porque no es como se lo imaginaban. O se marean mucho, o se cansan mucho. O realmente, principalmente el problema es del mareo. Que la persona no se logra acostumbrar. Aunque tome mariamil y termina vendiendo el kayak. Entonces, pueden vivir esa experiencia a través de las personas que brindan el servicio. Pueden así experimentar el kayak que más les acomoda. O tener una idea previa de lo que andan buscando. Tal vez. A vivir la experiencia. Y eso les va a permitir tomar una mejor decisión. ¿Ya? Acérquense. Hagan las consultas a los grupos de pesca. A sus conocidos. A las personas que brindamos el servicio. No tomen malas decisiones. Así que. Con confianza. Y bueno. Ya para finalizar el video. Los invito a remar conmigo. Y les envío un abrazo desde acá. De Bichato. Vida Ventura. Medio.